Música ¿Cómo anda gente? ¿Cómo anda esa hueste del metal? Bienvenidos una vez más ¿A dónde? A puro heavy, obviamente Y felices de estar nuevamente con ustedes Presentando bandas emergentes Bandas de todas las latitudes del país Bandas nuevas, bandas viejas Bandas que tienen mucho para decir En este espacio único, exclusivo e independiente De bandas under metal Bueno, hoy tenemos una banda En esta primera parte del programa Una banda que nos visita del oeste Que se formó allá por el 2017 Ellos empezaron a componer Empezaron a grabar un disco La mitad obviamente pasó Lo que pasó a la mayoría de los músicos Pandemia mediante Pero el disco ya está terminado Y aparte ellos tomaron la decisión De sacarlo en dos partes Va a salir muy prontito Influencias musicales Las influencias son como está ahora de moda El metal progresivo, ¿no? Metal progresivo Hardcore o Hardrock No, Hardrock No, Hardcore Es una banda que como ven Muchos integrantes Teclados, pistas, cinier O sea, muy, muy sofisticada Y ya van a ver cómo suenan Amigos, amigas Ah, y antes quiero agradecer Muy especialmente a la gente de Futark Por darme esta maravillosa remera Bueno, amigos, amigas Vamos al comienzo de este capítulo De Vete de Puro Heavy Con ustedes De Cuadro Mermejo De Vete de Puro ¡Suscríbete al canal! 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 Insam, arquitectura y diseño de espacios acústicos Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión Salas de ensayo, auditorios y cine hogareño Mediciones y ventas de materiales acústicos Insam, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio Amigos, amigas, seguimos acá la segunda parte de Puro Heavy Bueno, allá en sus casas les comento que ahora viene una banda, una excelente banda Que tiene fuertes influencias en el metal argentino En el heavy metal el más extremo de todos los que puedan existir del mundo mundial Amigos, amigas, tengo el honor de presentar acá en vivo Puro Heavy Con ustedes, Bestia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!